Vamos a algunas notas así, rapidón, antes de irnos a los comentarios. Espero que se me hace interesante comentarlos. Primero que nada, tenemos que irnos a una nota algo dura o muy dura más bien. Y luego ya nos vemos otras notas un poquito más leves, más tranquilas. En el New York Times, pues en base a lo que está pasando, en base a los datos que tienen, en base a las fuentes que tienen dentro de Israel, incluso dentro de Gaza, aseguran que lo que está pasando podría estar, o sea, la guerra contra jamás podría estar violando las normas de guerra que prohíben la destrucción deliberada de bienes civiles. Y así soy una imagen satelital de lo que pasa dentro de Gaza y el 30 por ciento de las ciudades están destruidas. Estamos hablando de escuelas, hospitales, casos y eso está. Vamos a hacer algo ilegal en base a las leyes internacionales. O sea, tú por más, o sea, si tú eres un país civilizado, tienes que pagar todo eso. Ya tendrías que pagar el 30 por ciento de la destrucción, o sea, de lo que era Gaza antes. Aparte de las acusaciones que se pueden hacer por criminales de guerra. Esto lo está sacando el New York Times, que no es cualquier cosa. Dice según este medio estadounidense, el daño causado por la ofensiva aérea de Israel en Gaza ya ha quedado muy claro y muy documentado. Es que al final estamos viendo un mundo muy diferente. El que hay un montón de imágenes satelitales, un montón de imágenes con celulares, con cámaras de seguridad, etcétera. Entonces se puede ver cuál es la causa de todas esas explosiones. Dice al menos ha habido 33 demoliciones controladas, donde destruyeron cientos de edificios desde noviembre. Según el análisis de The New York Times, donde registran imágenes, videos en redes sociales e imágenes satelitales de toda esta situación. Los edificios incluyen mezquitas, escuelas y secciones enteras de barrios residenciales. Expertos en derecho humanitario aseguran que esas demoliciones podrían impedir a algunos palestinos poder regresar finalmente a sus hogares. Todo esto se le va a ir sumando a la lista de las consecuencias postguerra. Las consecuencias postguerra son el tema legal, el tema de qué va a pasar con los que estuvieron implicados con el grupo terrorista, pero también qué va a pasar con las fuerzas de defensa israelíes que no hayan cumplido con los estándares internacionales. Entonces, bueno, eso es un tema evidentemente importante y que también se va a estar analizando. Dentro de esto, vámonos de una vez a otro asunto importante. Fíjense que estos perritos de lo que llaman la raza americana Bully XL, son estos. Bueno, estos perritos a partir de ya van a empezar a sacrificarlos o van a permitir ser sacrificados ante las leyes del Reino Unido. Se está entrando en vigor la nueva ley de perros peligrosos del Reino Unido. Los bully, como les dicen, pues podrían ser que los que no tengan seguro podrían ser confiscados y sacrificados. Tienen que tener seguro para que no les vayan a hacer esto. El pasado mes de septiembre de 2023, el primer ministro británico anunció sus planes de prohibir la raza de perro American Bully XL después de varios sucesos registrados en el Reino Unido con ataques de este animal. Es un peligro para nuestras comunidades, aseguró. Está claro que no se trata de un puñado de perros mal entrenados, sino que es un patrón de comportamiento y no puede continuar. Decía Richie Sunak, el primer ministro de ese país. Ante esta nueva ley, los perros que no tengan licencia serán confiscados por las autoridades y sacrificados. Es un tema duro, es un tema que está pasando en aquel país. Y bueno, pues ya veremos seguramente reacciones. Y hablando de perritos, déjenme les cuento una noticia científica muy interesante. Según los científicos, después de estar estudiando, pues a las razas que hay, a los perritos y sus diferentes formas, han determinado que los perros viven más según el tamaño de nariz que tengan o viven menos según el tipo de nariz que tengan. El estudio se basa en datos de más de 500 mil perros en todo el Reino Unido que estuvieron investigando y estuvieron investigando diferentes tipos de razas para ver qué tan larga era su vida, qué tan saludable era su vida. La autora principal de esta investigación es Christine McKillan, gerente de datos de la organización benéfica británica Dox Trust. Es la que aseguró en este estudio que analiza varias razas, básicamente todas las que están en el Reino Unido, el tipo de razas, incluyendo las de menor tamaño hasta las más grandes, incluyendo si eran género, si eran embera o macho. Entonces la determinación entre estas 150 razas que investigaron y sus cruces también, se dieron cuenta que la esperanza de vida de todos los perros, así en general, si los sumas todos, es de 12.5 años. En general, unos perros duran muy poquito, otros duran mucho más, obviamente. Las investigaciones también determinaron que los perros de nariz larga son los que suelen vivir más tiempo, así como los perros chatos o los perros de nariz corta son los que suelen vivir menos tiempo. El estudio encontró que las razas puras vivían un poco más que los cruces, en ciertos casos, sobre todo en narices largas. Esto probablemente se debió a que la raza de diseño con cruces intencionados como labradores o otros similares eran muy bien cuidados. No estamos hablando solo de los perros callejeros o mezclas desconocidas, sino digamos que varios de las mezclas más comunes dentro de Inglaterra, dentro del Reino Unido. Y aunque es una investigación muy, muy hacia el Reino Unido, y sus costumbres y sus estilos y gustos y lo que tú quieras, pues no deje de ser interesante los problemas que se manejan ante los perros más chatitos. Hay que cuidarlos más, hay que también tener en cuenta ese problema que hay con esos perritos. Pero bueno, vámonos a otro asunto también interesante. Vamos a eso. Regresamos otra vez con este Borrell rápidamente antes de irnos a los comentarios. Muchas gracias a toda la comunidad que está entrando. Ana, Jack, María, Isabel, a toda la comunidad que va entrando. Muchas gracias. José Zárate, ¿qué tal? Pero hay otro mensaje que lanza el mitocayo. Mitocayo, Joseph, Joseph Borrell, ¿no? Este el mero mero de relaciones exteriores de allá de la Unión Europea, en el que asegura que la guerra en Oriente Medio o respecto a la guerra en Oriente Medio, dice todo el mundo está en una situación de riesgo, no nada más el Oriente Próximo. El alto representante ha llamado a la calma entre los atacantes de Estados Unidos, Irak y Siria. Y Borrell ha advertido que todo el mundo debería evitar que la situación explote. Obviamente nos puede afectar a todos. Ha insistido en que la región es una caldera. O sea, que ahorita está hirviendo toda esa zona. Y por eso les digo que este mensaje, por lo menos a mí me parece importante. Y es que hasta los países óseos están diciéndole a Estados Unidos, calmantes, montes, porque tampoco puedes escalar mucho esto, sino el problema está ahí. Para detener esto va a estar tremendo. Porque miren, ya ahorita en los contraataques ya fallecieron mínimo 40 personas que se sepa ahorita. De esas 40 personas, tú no sabes quiénes son ni nada, pero en una de esas hay una reacción. Y si la reacción vuelve a afectar a soldados estadounidenses, otra vez va a haber otro contraataque muy duro. Y así ahí vas, ahí vas, ahí vas, hasta que en un punto no termina esto. Entonces, pues bueno, esto que dice Borrell, lo entiendo perfectamente. Las cosas están complicadas y todavía podrían complicarse más que hay una intención de Irán. Si hay una intención y lamentablemente están cayendo el anzuelo. Ya lo están mordiendo los estadounidenses. Me parece a mí y están cayendo en el juego que querían. Ellos querían eso, querían esos ataques y ahorita se están dando y están. Pues qué genera esto? Digamos que les genera la confirmación de su narrativa. Ellos necesitan que esa narrativa que traen anti occidente, anti Estados Unidos, eso quieren que esa narrativa se confirme con acciones y cuando hay acciones, ellos así lo venden en su pueblo, en su en sus comunidades. Miren, ya vieron lo que están haciendo? Ya vieron aquí? Ya vieron acá? Es eso, es lo que están buscando. Entonces, pues ojalá que se entienda esto y que no sea nada más. Pues este un un seguirles el juego y ya. Pero bueno, vámonos a los comentarios. Cómo están? Vamos eso.